Dale, a lo que vayas Tiene que venir, que era para eso Para, 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 para Ya está bien No, no la nieve, es así, esa pelota, seca la ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mira, tira ese gancho para allá atrás para que no te vuelva a encajar ahí. Ahí. Algo hiciste, nera. No responde. Con la pasada, eso también es el jalingo. Este es el jago. Mira allá, mira allá. Se me enoje mucho y ya viene. Se me enoje. Se me enoje. Se me enoje. Ahora va. Mira, mira, aquí es un ganchero para que no te vayas. ¿Qué eslo, tira? No sé, no sé, ya te vayas. Adiós Deseo Ya lo voy a escribir Coma las luces Dos o dos ¿Capa? Se lo estava lavando Amor Eso siempre lo hizo ¿Ah? Se ve negro Si pues ya que la pantalita apaga Pelo cara también No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Cuál es tuyo? Es una batería. ¿Hay alguien? ¿Con pescador? ¿Con cuál calcador? ¡Suscríbete! ¿Cuánta batería? ¡Suscríbete! ¿Para esa batería y yo? ¿Era el vento o qué? Más bruto de él. ¿Tú? Súper, te he preguntado por qué te vas a sacar tu batería con el mío. La de Joseph con el mío. Los dos pisos como el tuyo, eh. Podrás poner la batería, ¿verdad? ¡Ah! ¡Oyeo! ¡Muy!